con cariño eh pero si pensáis que tengo que leer el chat para aumentar mis probabilidades de ganar es que honestamente no sabéis para con maices que se cruzó ayer contigo ¿dónde se cruzó conmigo? ¿por la calle o jugando? un saludo para Paco Maide Paco y Paco y Mathers una caixa traviosa mi caixa danila y duelista esto también es interesante parece que duelistas es más para top 3 para hacerte top 1 pero bueno es que tengo que pillar tengo nila tengo salida de huracán es que el resto son muy malas tío ancient todo es que este está decente ¿qué es? no 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 Es lo que hay No puedes no pillar Un aumento duelista Con salida de huracán Y teniendo una anila, tío Hay que hacerlo Yo level up Sería el mío Voy a intentar rascar Winning Streak Wow Yumi 2 de primera Rascar Sincronización Andrea Sincronización Andrea Es que no gite upgrades tío Puta KL2 tío KL2 dame algún upgrade brother Aquí podría subir al 5 pero No estoy seguro No me he tornado útil tío Se confía También debe la vez demasiado pocho como para subir Creo que me voy a quedar la pareja de Yasuo Si gano con estos de aquí Gracias por los 54 putos meses tío Muy grande Vale es bueno que no hay nadie en winning streak Ahora mismo Aparte de mi Todos han perdido al mínimo una ronda Eso de cara al oro final y tal Está bien Vale A ver armadura está bien Guante está bien Es armadura O si slamearíais capa solar Por intentar mantener winning Porque yo creo que quizás sí Pero Es que los solares son muy claves tío Quizá de momento simplemente me quedo la vaina jugando Que es buena Me juego así Parece que no pero Mucho daño crítico Mucho daño crítico Pero no tengo frontline tío No voy a poder hacer winning streak la verdad Lo que hay No voy a hacer winning streak si no tengo ningún upgrade Lo que hay No se puede evitar No se está curando por el metabolic Quizá me puedo vender esta vaina ahora Y hacer interés Y vaina con armadura No creo que tenga mucho sentido Quiero dinero Mira que he perdido la winning Si llevo dos Tres partidas Es la tercera partida En la que no tengo Ni un puto upgrade O sea Son tres partidas De early games Jodidísimos tío Deja de llorar A ver estoy dando los hechos de lo que pasa Es una putada Pillar duelistas Sin hacer winning streak Que es jodida Vale Creo que escapa solar y me guardo una armadura O me hago redención Y me espero al doble solar Quizá sí Tres partidas Una sorpresa subir Y A ver Su La La Su Mamacita A ver, me voy a quedar la Kai'Sa Por si me dan Kai'Sa 2, pero vamos Es que ni siquiera Quiero los items estos en Kai'Sa ya Gifted Vale, a ver Es into the night, ¿no? Es demasiado bueno Into the night Lo que, quizá te ponga algún roleito, tío A ver si te hago algo Ya esto Ya me da la vida Lo que, quizá Te cambio los items de Kai'Sa Ahora que le querría equipar al Z Luego No, creo que de momento está bien La verdad es que mis items son muy malos, tío Es que una redención con duelistas de primeras Necesito Last Whisper, necesito Solaris y cosas, tío Mierda, tío Vale, creo que tiene sentido rolear O sea, tengo demasiadas parejas Bueno, ya no tiene mucho sentido Bueno, ya no tiene mucho sentido ¿Cómo puedo perder con Nina 2 y 6 putos duelistas en Stage 3, hermano? ¿Cómo? ¿Cómo? Por tener una puta redención, la verdad Vale, vamos a hacer un Solari Bueno, ya no tiene mucho tiempo Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias No, 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 no. Pues esto de aquí ya Esto ya se tiene que convertir en un Zed, ¿sabes? A mí ahora caéis a dos, caéis a uno Me la pelé infinito Velvet podría ser interesante Mirad como cambia, eh Tener un puto Solaris, tío De hecho aquí ya sería interesante equipar Vine Si esto hubiese pasado antes, lo hubiésemos equipado Pero ahora ya, yo creo que después quiero Zed, tío Vale, ¿podría irse a Vine? Quién sabe, esperemos No, 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 no Kile 1, Gunplan 1 aún, tío Saliendo Kile, eh Hemos salido con dos Kiles en la ronda Dos, eh, dos, uno no En la uno, 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 tres Ahora voy a llorar, coño Ahora sí, joder Ahora sí me siento poderoso Y es que esta armadura puede ser el Solario o puede ser otro Edge of the Night Quién sabe Mejor esperar Vamos a intentar rascar un Top 4, tío A ver si lo conseguimos Ojo, espátula es buena Pero ¿y ahora por qué me dan tres Kiles de golpe, tío? ¿Me están vacilando o qué? Nada No me puedes dar estos ítems, hermano No me puedes dar estos ítems Estos... Héroe, gold Es que hay posibilidad de que sea Platino, tío No me puedes dar estos ítems, tío Es que no O sea, estoy fuera, tío ¿Cómo coño juegas estos ítems en duelistas? ¿Qué haces? No puedo jugar Gargola teniendo un Solario Pero me tengo que hacer una Gargola en una Sejuana o algo así Me imagino, pero vamos Es... Es criminal, tío Aquí es oro o Platino Reconvulator, Second Wind Second Wind No está del todo mal Celestial Celestial es decente A ver, podría buscar algo mejor, la verdad Voy a buscar algo mejor, pero vamos No está del todo mal Pero a ver un Duelist Crest o así Recon Night Edge Night Edge es bueno Duelist Crest Yes I've trained to this Necesito hackers Y con estos ítems Llorar, ¿no? Tengo que bajar a 0, a 7 No puedo ir mal 8 A ver, es que en verdad me quiero ir al 8 Y meter una espátula, tío Y sacar 8 duelistas, tío 8 duelistas sería clave, en verdad, eh Nada, me voy a intentar ir al 8 Porque es que O sea, con una espátula hago duelistas, tío Y esto probablemente sea mejor Una espátula y lo tengo, tío No voy a ir a por ellas, solo 3 Y meto 8 duelistas, tío Es un upgrade gordo Y a rezar porque me salga el Zed Con 10 de oro, eventualmente A ver, todavía lo puedo hacer con phone, eh Si hay una phone aquí Vale, ahora me molaría encontrar un Un hacker Es que, tío, si estas dos armaduras Fuesen espadones, tío O una de AP y un espadón Todo cambiaría tanto, tío Nada, Oxford Zed no me encanta La vaina ahí es troll No lo han desvelado duelista Fase 3 Vamos allá Nos vamos al pozo Es donde nos vamos Just, tío Pero gracias por el sub, amigo Es que creo que el Velvet duelista Puede hacer cosas, pero Honestamente creo que es mejor Hacer así Así Creo que la vaina no vale la pena Vamos a ver en que se remonta No sé yo, tío Vamos a intentar Pero no sé yo, la verdad Gracias, Hugo, tío Lo voy a intentar Desde luego, pero... Esto se tiene que convertir En una Sejuani, ¿no? Y ya a razarlo Hay que intentar que no sea autopocho O sea, rascar lo que se pueda A ver si sale Zed 2 Con Zed 2, quién sabe Quizás se puede Vale, Solari Solari ítem de Zed, por favor Solari y Sanguinaria, ¿no? Solari Y Sanguinaria, sí Por favor, dame el Zed Por favor A ver A ver Yo es que quiero aquí una Sejuani Antes que Belved, la verdad Pero si sale Belved 2 Me lo podría plantear Joder, tío Solo me salen Zags Oh my god, tío Me he tenido que pillar Zag 2 Se va muy, muy gorda ¿Verdad, que el día el night search? ¿Qué? ¿Cuándo te aplicas? ¿Cuándo te aplicas? ¿Se aplica el night search, tío? ¿Se ha aplicado instantáneo o qué? Ah, si no saco Zed 2 encima Es que es topocho, tío Nadie puto jugando duelistas, tío Y yo no puedo sacar el puto Zed Eso sí, todo el mundo se ha mirado a 2, eh Puta, tío A ver, Belved mola, tío Pero creo que ese Sejuani, tío No sé quién go con él está jugando Pero este con Zed 2 quizás se lo puede jugar Pero con Zed 1, pues no Oh, sí Zed 2, por favor 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 Es que la peña tiene ya Urgo 2, ¿sabes? Y Leona 2 ¿Me puedes dar a mí Zed 2, por favor? Y está el 8 roleando, tío Zed 2, por favor Zed 2, por favor No quiere, tío Es que no hay más O sea, todos los putos early games Ni un upgrade Y ahora, tío Los ítems Se han reído en mi puta cara Con los ítems también Nada, mía Zed ya está con el Zed 2, por favor Por favor Vale Vale, stop 6 Bien Todo lo que se rasque, tío Me da posibilidad Stop Vale Vale A la primera A la primera Bien Pero me muero Mira este pavo como va No puedo ganar Mira como van No estoy en su liga Rammus 3 Favurgo 2 Leona 2, Mecha Las yummies estas Si le gano a este se muere Pero ese Rammus da un miedo Lo que pasa es que le acerta al lado a la Aurelion La Aurelion ya se ha muerto Creo que le gano Ese Rammus No me debería joder Creo que le gano y le mato Entonces ya es top 5 Vale, es top 5 Es top 5, nice Vale Top 5 Este Este tiene una mesa flojita Yo a este le podría ganar El problema son los otros El de Yumi es una locura Y el de la Leona Y el Urgot 2 al 8 Es que a peña se pega a Jairo Leadas Y dices ¿Qué hago? Seke, Edge of the Night Quizás este Edge of the Night Porque contra la Yumi es bueno Es que el resto de items El resto de items son pochitos Seke Va a ser difícil posicionar bien Para un Seke, tío Creo que ese job de Night En Vine Contra la Yumi Me viene bien Y voy a por Sejuani 2 No hay Sejuani Vale A ver A este no lo puedo ganar Este es el bicho Me ha tocado contra el que no queríamos jugar Me ha tocado contra el que no, tío Me ha tocado contra el del Draven, tío Este me mata encima 15 de daño, sí, no Son 15 justos Y me muero Qué mal, tío Top 5 Qué sad, tío Z2 antes Me da el top 4 100% Z2 antes O que no Los items no sean tan horribles, tío Qué mal, tío Pero los estás salvando Pero cambia el mental Que cuando te embajonas Tomas peor las pequeñas decisiones Ya vendrán los buenos games Animo Es que solo quedan dos games Es la putada, tío Y estoy mamando, tío Sigo teniendo games Super unlookis, tío O sea, es que Los que sabéis jugar a TFT Sabéis que Si pillas duelistas Y después de pillar duelistas Te dan Teniendo ya una armadura Te dan dos armaduras más Te dan redención de ítems Vida y mana Es que ¿Qué haces, tío? Sí, ¿qué haces? ¿Cómo juegas? ¿Cómo juegas una partida así? Y si encima el Z2 Se atraganta de esta forma Demasiado que sea top 5 Es que yo no sé ni cómo Cojones es top 5 O sea, es que es muy unlucky, tío Tienes una Nila Tienes pareja de Kyles Tienes que pillar duelist crown ¿Sabes? O sea, pensad que Los aumentos A ver, me voy a salir de aquí Pensad que los aumentos O sea, mirad esto, ¿vale?